De la Comisión de Recursos Hidráulicos que acabamos de ver el tema de las cuotas, de las nuevas tarifas del agua, que se congelan hasta el siguiente mes de diciembre. En enero habrá unas nuevas tarifas que esperemos hablando. Acabo de hablar ahorita con el alcalde y es la inquietud que traemos varios legisladores, que en la tarifa se sienta y se vea el reflejo de que Veolia se haya ido. Se conforman las tarifas y antes había una ganancia de una empresa, bueno, pues ahora esa ganancia deberá de convertirse en inversión y en esa inversión estamos proponiéndole al alcalde. Sí, todos, todos. Yo creo que todos los diputados, los 14, estamos en ese sentido de poder apoyar a la ciudadanía y si ahí va un esquema de apoyo, ahí le vamos a entrar. Por eso queríamos que Veolia se fuera. Entonces estamos hablando del tema de la ganancia como empresa, se va a volver inversión y que esa inversión, pues justo le acabo de comentar eso al alcalde, verlo redituado en beneficio. Hay muchos apoyos y muchos incentivos que adultos mayores, que jefas de familia, personas con discapacidad, pero estamos proponiendo esto en el tema doméstico. Persona que se robe el vital líquido tiene que pagarlo, o sea, no es justo. Por ejemplo, en la comunidad del Taray hay muchísimas fugas, tomas clandestinas. Lo que pasa es que están usando de manera clandestina las tuberías que son, o el servicio que es propiedad del municipio. Eso es lo que se puede tipificar, sancionar. O sea, no es tanto como el robo del agua, sino que tú estás haciendo el uso de manera clandestina de toda la infraestructura municipal y no estás pagando por eso.